Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina, recogimos la avioneta Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina, recogimos la vaina Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina, recogimos la vaina Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos, yo controlo todos manitos como que un lato Todo bloque en paraguay, picante, calentón, matón Po coge los batón, te quito, con dale un botón rato Vamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Vamos ruleta en una camioneta Y por la avioneta Corona, corona, corona Corona, corona, corona Ya she f***ing, basanet When I'm out, 50 hop Now I'm done, Malibu Chapa, so dope, si she back She alive, be a swip In her mouth, fed her mouth Basanet, and then I'm out I'm out I'm out Street nigga, I bust a set for $40 Street nigga, I bust a set for $40 I'm out I'm out Subwwis о La Mal, Ruto La Mal, Ruto Damos ruleta en una camioneta recogimos la vaina que llegó la avioneta Damos ruleta en una camioneta recogimos la vaina que llegó la avioneta No tengo cuarto, y el mío, me falta Él no quiere cuarto, imagínate Solo va, no, solamente su Mi cuenta me va, tampoco Solamente su En esta vuelta, el loco pulso y la promoción En esta vuelta, no se va a pegar nadie El Alfa, descárguese eso, palomo, que tengo una aplicación Mierda, Alfa 2000 Windows, 2000 Ventanas El 2000 Ventana es mío, ¿eh? ¿Qué fue? Chau